Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Carlos Moreno y vamos con información de última hora que tiene que ver específicamente con un ataque masivo en contra de una iglesia, las imágenes que van a ver a continuación son captadas justo en el momento donde ocurrieron los hechos. Le repito, vamos de inmediato con información de última hora que tiene que ver con un ataque masivo en una iglesia. Los detalles los vamos a ir viendo a través de este Facebook Live. Es el sonido del horror, del caos. Detonaciones con armas de fuego. Un ataque masivo esta vez en un templo religioso. Un lugar que debía ser seguro para sus feligreses. Pero por lo contrario, decenas fueron sorprendido en un templo de testigos de Jehová en Alemania. Donde lo que quedó, dejando decenas de heridos y muertos. Una situación bastante delicada la que se sintoniza a esta hora en Alemania, donde las autoridades tienen un gran despliegue policial. Vamos a ver imágenes en vivo acá en esta transmisión y a irles diciendo todo lo último que tenemos, los detalles sobre este ataque masivo con armas de fuego, todos los detalles que dicen las autoridades. Vamos entonces porque de nuevo un tiroteo masivo sacude al mundo y el ataque ocurre en un lugar sagrado. Un templo religioso en medio de la noche, dejando muerte, sangre, caos, según indican las autoridades. La cifra exacta de muertos todavía no se tiene, pero lo que apuntan las autoridades es que serían varias las personas que han sido asesinadas en esta balacera ocurrida el día de hoy, jueves por la noche, en la ciudad de Hamburgo, ubicada al norte de Alemania. Les repito, esto es información de última hora que estamos dando a conocer, información que surge a cuenta gota y que estamos postrándoselas a ustedes de primera mano acá en Mundo Now. Yo soy Carlos Moreno. Importante también destacar que la DPA o agencia de noticias alemanas informó también sobre varios muertos y heridos, pero tampoco dio cifras exactas sobre esta masacre. Ahora bien, otros medios de comunicación locales como el periódico Blin manejan la cifra de al menos seis muertos. Estamos hablando de una cifra de al menos seis muertos, según dice el periódico local Blin. Hasta el momento no existe información fidedigna sobre el móvil del crimen. Le pedimos que no compartan suposiciones no seguras y no difundan rumores, apuntó la policía de esta localidad a través de su cuenta de Twitter. Importante también destacar que los sospechosos no han sido capturados hasta este momento y que hay un despliegue bien grande, un despliegue policial coordinado en todo lo que sería en el distrito donde está ocurriendo esta situación. En las redes sociales ya se han difundido videos que de verdad muestran el pánico y el pavor de lo ocurrido en esta zona de Alemania, la ciudad de Hamburgo, donde ustedes están viendo esas imágenes allí en la pantalla de lo ocurrido, un ataque masivo con armas de fuego en una iglesia de testigos de Jehová. De nuevo, la policía está en el lugar tratando de, bueno, la zona ya está acordonada y están tratando de ver entonces qué fue lo que pasó hasta los últimos minutos. Todavía no teníamos detalles de la cifra exacta, sin embargo medios locales dicen que los fallecidos podrían ser seis personas. Las imágenes hablan por sí solas y voy a ponerles de nuevo un pedazo de lo que se vivió, un pedazo de imágenes y audio sonido de lo que se vivió en horas de la noche en esta zona de Alemania y que es un reflejo también de lo que muchas veces ha ocurrido acá en Estados Unidos con este tipo de ataques, donde literalmente ahora se ven en cualquier lugar, tanto en una escuela como una iglesia. Escuchemos. es el sonido del horror, del caos detonaciones con armas de fuego, un ataque masivo esta vez en un templo religioso. Un lugar que debía ser seguro para sus feligreses, pero por lo contrario decenas fueron sorprendido en un templo de testigos de Jehová en Alemania, donde lo que quedó dejando decenas de heridos y muertos. Una situación delicada, le repito, a esta hora autoridades todavía continúan con la zona acordonada. Nosotros desde Mundo Now estamos monitoreando todo lo que ocurra con esta situación para poder darles a ustedes los detalles de esta información que va surgiendo minuto a minuto con respecto a esta situación. Me gustaría que mientras vamos conversando y dándole los detalles de lo que está ocurriendo con este nuevo tiroteo masivo que sacude al mundo, porque el ataque ocurre en un lugar sagrado, un templo religioso en medio de la noche, que terminó en muerte, sangre y caos. La cifra exacta de muertos todavía no se tiene, pero lo que apuntan autoridades es que serían varias las personas fallecidas en una balacera ocurrida este jueves por la noche en la ciudad de Hamburgo, ubicada al norte de Alemania. La DPA, la agencia de noticias alemana, también ya ha informado sobre estos hechos y dice que son varios los fallecidos, pero también hay varias personas heridas. Lo que sí no han confirmado es la cifra exacta de esta masacre. Ahora bien, otros medios locales como el periódico Blin manejan la cifra de al menos seis muertos. Mientras continúo dándole los detalles que van saliendo a cuenta gotas, me gustaría que vayan dejando sus comentarios, los vamos a ir colocando allí para leerlos también, mientras vamos buscando la información. Nosotros estamos monitoreando la policía de esta localidad, que ha estado pues bastante activa, dando los detalles de todo lo que ha ocurrido, cómo va la investigación, qué es lo que está pasando. Hay mucho caos, mucho miedo en esta ciudad y los alrededores. El operativo policial es bastante, pero bastante grande. Se ve muchas ambulancias, departamentos de policía local. Nosotros incluso, bueno, estamos monitoreando los detalles de lo que pone esta policía local. Obviamente tenemos que estar traduciendo todos los detalles porque pues las publicaciones están hechas en alemán sobre lo que dice la policía de este caso. Así que nosotros vamos a continuar dando seguimiento. Algunos de los mensajes que ponen ustedes a esta hora van a empezar a aparecer en pantalla y los voy a ir leyendo mientras continuamos el monitoreo de información. Damaris Pérez Vázquez dice, seamos mejores seres humanos cada día, busquemos ayuda si necesitamos muchas mentes enfermas. Uno de los comentarios que ustedes colocan a esta hora con la información de última hora que estamos dando a conocer sobre el ataque masivo en una iglesia registrado este jueves. Alondra Rodríguez dice, la avenida de Cristo está cerca. ¿Dónde fue eso? Pregunta también Rollo. Ocurrió en la ciudad de Hamburgo, ubicada al norte de Alemania. A pesar de que fue el ataque masivo en una iglesia, la policía dice que todavía no tiene detalles de qué fue exactamente lo que motivó a los responsables de esta balacera, a entonces abrir fuego en contra de la multitud. Continuamos acá leyendo todos sus comentarios y también tratando de ver la última información. Vemos acá, y es uno de los últimos tweets, la última información que se acaba de dar a conocer y dice, nuestras medidas e investigaciones están funcionando a toda velocidad. Tan pronto haya nueva información confiable sobre esto, vamos a informar de inmediato. Estamos hablando de que la policía envía un mensaje a la comunidad a tratar de mantener calma. Le repito, acá incluso voy a mostrarles, voy a mostrar mi imagen en pequeño para que ustedes vean que estoy monitoreando en vivo la cuenta de Twitter de este departamento de policía que habla sobre las imágenes que ahora van a ver en pantalla completa lo ocurrido con este ataque. La policía dice de que están trabajando a toda velocidad con todos sus equipos que están tomando todas las medidas e investigaciones para tratar de tener más información confiable y que tan pronto la tengan, van a volver entonces a comunicar a toda la comunidad lo que está ocurriendo a esta hora con este ataque, este nuevo hecho criminal, un crimen masivo perpetrado en un templo religioso. Otro de los comentarios de ustedes a esta hora, allí en pantalla, hablando sobre este ataque masivo, lo hace tiempo de restauración y dice, ay señor Jesucristo, ya no hay temor de Dios en los hombres hoy en día. Otro de los comentarios lo hace Evelín Saucedo, dice, en paz descansen, estarán en mis oraciones, mis condolencias a la familia. Qué triste lo que pasó. Por su parte, también acá Susana Cordero muestra su tristeza diciendo que es bastante triste lo ocurrido con este caso. Es parte de la información que tenemos a esta hora, les repito, esto es una noticia en desarrollo que estamos siguiendo minuto a minuto, hemos dejado el enlace con todos los detalles de lo que hemos logrado investigar el equipo de Mundo Now, acá en la descripción de este Facebook Live, donde usted rápidamente puede ingresar y va a obtener toda la información. Yo soy Carlos Moreno, les recuerdo y les invito a que coloquen, activen sus notificaciones porque a través de esta plataforma Mundo Now vamos a mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre. En pantalla son las imágenes que hoy el mundo está atento, las imágenes que han despertado a los medios de comunicación y que han sorprendido al mundo en las redes sociales, ambulancias, patrullas, caos, gritos, el sonido de las ráfagas, de disparos. Eso es lo que ven el día de hoy y lo que se vive en la ciudad de Hamburgo, ubicada exactamente al norte de Alemania y nosotros acá dando seguimiento de todo lo que ocurra. Importante también destacar, más adelante tendremos otro Facebook Live el día de hoy, pero hablando sobre la noticia del día acá en Estados Unidos y tiene que ver con los gemelos inmigrantes hondureños de tres añitos que murieron en Galveston, Texas. El cuerpo del segundo de los gemelos fue encontrado el día de hoy también si viva, a pesar de que había esperanzas por parte de su madre de que apareciera. Yo soy Carlos Moreno, gracias por siempre estar en sintonía.